Yo no bailo en la gogo como puente califleco Yo me vivo zapateando a este son del ciguanteco Yo no bailo en la gogo como puente califleco Yo me vivo zapateando a este son del ciguanteco Las muchachas de mi tierra son como la golondrina De que pegan el bolido, no paran hasta Colima ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina Las muchachas de mi tierra son como la golondrina De que pegan el bolido, no paran hasta Colima ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡Sí, señor! Son como la golondrina ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina Las muchachas de mi tierra son como la golondrina De que pegan el bolido, no paran hasta Colima ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina Las muchachas de mi tierra son como la golondrina De que pegan el bolido, no paran hasta Colima ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡Qué caray! Son como la golondrina ¡Qué caray! Son como la golondrina ¡Qué caray! Son como la golondrina ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina Las muchachas de mi tierra son como la golondrina De que pegan el bolido, no paran hasta Colima ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡Ay, qué caray! Son como la golondrina ¡A la pariente Barajas! ¡Échale buena! ¡Pura pierna! ¡Pura pierna! ¡Pura pierna!